Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal nuevamente. Espero estén teniendo un bonito día. Ahora quiero compartir con ustedes un lugar muy bonito en este casino que tiene una pecera inmensa, súper bonita. Ahí pueden ver un, una, una, ¿cómo sería? Un buzo. Un buzo que anda controlando el agua, pero en esta pecera, ahí miren las mantarrayas, les andan dando de comer a las mantarrayas. En esta pecera cada media hora dan un, un chau de una sirena. Wow, esa mantarraya está súper grande. La muchacha les anda dando de comer. Ahí pueden ver. Wow, qué bonito. Me había tocado ver el, el, a la sirena dentro de este lugar, pero no, no había visto cuando le vienen a dar de comer. Ahí pueden ver cuando le meten el pescadito, pienso que es. Pero está súper bonita. Wow, ese pescado que grandote. Está súper grande. La pecera en sí. Muy bonito el lugar. Curioso, yo nunca había visto cuando le dieran de comer, pero veo que se le meten el pescadito adentro de la boca, a las mantarrayas. Y ellas abren la boca cuando ven a la muchacha que lleva algo en la mano. Qué bueno que se quitó gente de enfrente de mí porque me salían ahí unas personas, pero ahorita lo estoy agarrando. Enfocando bien bonito. Está súper bonito este lugar. arriba hay muchas diferentes clases de pescado miren este que grandote este que va ahi curioso de que una persona entre a darle de comer el cuidado muy especial que le dan a los animalitos aunque esten ahora si que en cautiverio pero los atienden, los cuidan y eso es bonito ya se esta yendo dentro de un momento me parece que creo que quiero ver el rotulo por aca dentro de un momento van a ver el que es la que sepa el virus se repitió el virus y se repitió el virus también se repitió el virus Es una belleza de pecera. Aquí pueden ver lo grande que es. Quizás en el video no se vea tan grande, pero sí es súper grande. Ahí volvió la muchacha que les está dando de comer, que es una buzo, una mujer buzo. Sigue dándole de comer. Wow, qué bonito, divertido, curioso. Pescados de todos los colores, está hermoso, la verdad. Ya seguimos filmando el lugar, está muy bonito. Es como una caída de agua muy bonita también. Oh wow, allá abajo hay unos peces súper grandes de colores, que estos si no me los había visto. Están hermosos. Qué belleza de ver así. A ver si puedo ver por acá. Ahí pueden ver los pescadores que tiene este lugar. Y una cascada. Allá sigue como un, como una poza, digamos. Y hay un pescado súper grande que puedo verlo. Por ahí hay un pescado súper grande. No sé qué clase de pescado sería este. Pero está súper bonito. Un lugar súper súper bonito. Un lugar súper bonito. Un lugar súper bonito. Un lugar súper bonito. Y aquí hay otro, por favorito. Vamos a ver el tipo que tenemos. El Temuto del Perú del Perú general. Tener otra mejor vista de la parte de arriba. Esa parte de arriba. Sí hay la entrada. Esta es una tienda muy grandísima, también como pueden ver. cosas de pesca vamos a pasar aquí rapidito para tomar es curioso que hacen todo esto adentro de los casinos y pues ya van a ver esto que está acá abajo son monedas que hay en toda la gente se imaginan cuantas miles de monedas allá abajo una mejor vista hasta el casino lástima que el show de las sirenas lo han cancelado por el COVID ahora pueden ver a Nani saludando y este ya no no lo están haciendo temporalmente lo han cerrado pero está muy bonito este lugar por eso decidimos venir acá hoy lástima que no se puede grabar el show de las sirenas porque está súper súper bonito la tienda como le digo muy bonita estos son animales que están disecados muy bonito en fin la tienda es muy grande para el que le gusta la pesca y quiere llevar sus recorditos de lo que es Las Vegas es muy está muy bonito para venir acá vamos a ver ahora otro animalito que tenemos acá voy a poner esto más cerca es bonito ver que los hacen son naturales son reales nomás que están como les digo disecados pero todo muy natural aquí tenemos una pecera de esto creo que son los no no me acuerdo como se llama son los trouts son los trouts no sé como se llama en español pero se comen estos quizás un buen almuerzo así que aquí está Nani nuevamente y saludos a todos bendiciones ok amigos espero que les haya gustado este video lo hicimos hoy con mucho cariño como siempre y vamos a seguir una filmando más videos por estos rumbos que andamos hoy de paseito siempre tratamos de agarrar las mejores vistas si a ti te gusta ver cosas diferentes sin tener que viajar quédate en este canal compártelo no olvides darle una manito arriba regálame una manito arriba un like claro que sí porque no verdad y aquí seguimos en contacto amigos bendiciones bonito día conmigo conmigo conmigo